¿Qué es el Comité de Empresa? Sin duda, ayer teníamos un comité de empresa con la participación de todos los delegados de los diferentes frentes de trabajo con esta empresa, que tiene que ver con Tacuarembó, Paysandú, Salto, y también se suma ahora lo último, lo que es Cerro Largo, donde esta empresa está desarrollando un tendido de línea eléctrica de alta, es la continuidad del anillo que se venía realizando, lo que era en la zona de Ancina y demás, y licita a una empresa china, gana la licitación, inicia las obras hace unos 18 meses, a lo cual nosotros veníamos planteando diferentes problemáticas que se vienen sucediendo en la obra, no solo en particular en la obra de Chamberlain, que ahí se está haciendo la subestación, sino que también los demás departamentos, conjuntamente con los compañeros de la departamental y los delegados de obra, donde hacíamos reclamos de seguridad, higiene, salud ocupacional, las condiciones de bienestar también en la obra, teniendo en cuenta que es una obra bastante compleja, porque es por dentro del campo y a veces genera dificultades a la salida y entrada, por lo tanto es una preocupación del sindicato y de los trabajadores, y también con el tema de las categorías y el ingreso de mano de obra local, teniendo en cuenta que nosotros en el convenio colectivo tenemos establecido que a partir de ahora tanto obra pública y privada tiene que ser a través de un sorteo, las categorías 4, 5 y 6, y para empoderar también lo que es la mano de obra nacional y no la internacional que están ingresando trabajadores extranjeros, y esto no es para generar un conflicto entre trabajadores, sino que si tenemos mano de obra especializada para la tarea que se está desarrollando, tenemos que ponderar la mano de obra nacional que tenemos, y teniendo en cuenta que tenemos una desocupación bastante importante en el departamento y también en los departamentos que planteamos anterior. Producto de eso se suscitaron algunos hechos bastante graves para nosotros, teniendo los trabajadores extranjeros de esta empresa, empresa que trabaja para UTE, en situación casi de esclavitud, porque los compañeros hoy denuncian que hace más de 5 meses que no cobran el salario, más de 5 meses que no se alimentan bien para ir a trabajar. Trabajadores oriundo chino que trabajan prácticamente de lunes a domingo, 14 horas por día, y hoy denuncian también que no están cobrando su salario. Y eso se suma a que hay incumplimiento de la empresa, de la última audiencia que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, que habíamos acordado algunas pautas para ir regularizando algunos temas de seguridad y higiene de lo que establece nuestro decreto, ingreso de mano de obra uruguaya, capacitación en obra y regulación de lo que tiene que ver la documentación de los trabajadores extranjeros. La empresa incumplió con ese acuerdo y bueno, hoy los trabajadores y trabajadoras nos decretamos en conflicto con la empresa, por eso ayer nos reuníamos el comité de empresa con todos los delegados para analizar la situación, y hoy a primera hora hacíamos una asamblea en Chamberlain, donde los trabajadores definieron continuar con la obra parada, reclamando que se cumpla con esos derechos que tienen los trabajadores, y también que se pueda cumplir con los que establece la normativa laboral en el Uruguay para los trabajadores extranjeros. ¿Cuántos trabajadores extranjeros aproximadamente? Bueno, tenemos hoy, ayer nos enterábamos, nos informaban los compañeros delegados que tenemos 500 chinos en el Uruguay trabajando para esa empresa en los diferentes departamentos. Los compañeros nos plantean de que no tienen la cifra real porque la empresa la esconde, pero hoy tenemos en Uruguay alrededor de 500 chinos, y en la empresa trabajando uruguayo tenemos alrededor de 250 trabajadores, por lo tanto son mucho más los trabajadores extranjeros y menos los trabajadores de acá, de nuestro país, lo cual dificulta porque los trabajadores extranjeros vienen a hacer el mismo trabajo que hacen los trabajadores uruguayos, entonces no veíamos la necesidad de traer trabajadores extranjeros, pero después viendo la lectura a lo largo de lo que es esta obra, lo que hace la empresa traer trabajadores extranjeros es justamente reducir costo para la empresa, porque pagándole categoría 1 a un trabajador que hace tarea de montaje, que tendría que ser categoría 9 a 11, está claro que se está ahorrando a unos cuantos morlacos, a lo cual ningún trabajador uruguayo aceptaría esas condiciones de trabajo. Anderson, obviamente si la empresa no está cumpliendo con las normativas vigentes en las condiciones que está trabajando, nos imaginamos que instituciones que tratan de regular o que todo se esté desarrollando en orden, seguramente están observando la situación e interviniendo, o cómo es las medidas, porque esto no es de ahora, hace un par de meses atrás se denunció exactamente lo mismo. Sí, de estas más de 11 audiencias que hemos tenido al transcurso de este año, el Ministerio de Trabajo ha clausurado zonas de la obra porque no están en condiciones para desarrollarse, pero la empresa paga la multa y todo sigue, por lo tanto vamos a tener el lunes nuevamente una audiencia del Ministerio, pero esta vez va a ser con el Ministro de Trabajo. Ayer tuvimos una entrevista con el Secretario de la Intendencia Departamental, trasladándole, porque es fundamental que el Gobierno Departamental también se entere de lo que está sucediendo en su departamento con sus trabajadores, y también lo estamos haciendo en los diferentes departamentos. Solicitamos también a la Embajada de China una reunión, todavía no nos han recibido, y los que están haciendo caso omiso a esta situación es justamente el directorio UTE que todavía no nos ha recibido para poder resolver. Más, muchas veces no van ni siquiera las audiencias del Ministerio de Trabajo para buscar una solución. UTE, que es la empresa que contrata a esta otra empresa, que hoy está llevando esta tarea adelante, con las condiciones que tienen esos trabajadores y trabajadoras en ese lugar.